Mientras tanto digo de qué se trata. Hoy es 7 de mayo del 2020, estamos con Lida Ramírez, 36 años, vive en Medellín, papá Gerardo fallecido, mamá Gloria también fallecida, negativa, baja autoestima, quiero subir la energía, depresión, murió mi papá Gerardo, mi mamá Gloria, murió mi mamita Marta, peleo mucho con mi hijo Juan Pablo el Mayor, mala memoria, quiero subir la libido, a veces me canso, dolor de cabeza en la mañana, me duele el pecho, alergia al pelo en los abrazos, alergia cuando estoy preocupada, mucha rabia, llevo 3 años con Dani y él quiere un hijo, por eso estoy pensando en deshacer una cirugía que me había hecho para no volver a tener más hijos. Entonces ahora sí, vamos a iniciar, cierra los ojos, ya sabes cómo es el procedimiento, voy a contar de 1 a 5 y mientras tanto piensa en ese momento de tu vida que te marcó, 1, 2, si era de día o es de noche, 3, en dónde están, 4, 5, papá está en el ataúd, papá está en el ataúd, papá está en el ataúd, tiene una camisa rosada, yo lo acaricio, yo le digo que por qué me dejó, porque me dejó y se fue solo. ¿Te quería hacer con él? Sí. Anda, acomódate ahí en el ataúd, te pone en el rincón. ¿Y qué edad tienes ahí más o menos? Diez años. Imagínate, tus hijos van a quedar huérfanos antes de tener la mamá. Entonces por lo menos tuvo papá. Ellos no van a tener mamá antes de tenerla. Vamos, acomódate en el rincón entonces, ahí con tu papá. Pero pregúntale que si él está en el ataúd, porque si no está en el ataúd, entonces ¿para qué te vas a meter ahí? Pregúntale que si él está ahí. Y él responde en tu mente. No. ¿Que no? Y yo le voy a preguntar dos cosas a Gerardo. Gerardo, ¿tu niña es linda o es fea? Linda. Entonces díselo, a Lida le va a gustar. ¿Y tu niña es inteligente o es tonta? Inteligente. Entonces dile también eso. ¿Y cómo te parecen tus nietos, Juan Pablo y Joan? Hermosa. Dile también eso a Lida. Todo eso a ella le gusta. ¿Y has estado con ella en algún momento? Entonces díselo, que siempre has estado con ella. ¿Qué más cualidades tiene tu hija, Gerardo? Es amable. Es carismático. Me gusta ayudar. Me gusta ayudar. ¿Te sientes orgulloso de tu hija? Sí. Díselo. Pues necesitamos que esa hija linda, inteligente que tienes, hoy retire algunos pequeños defectos que tiene. Negativa. Pudiendo ser positiva. ¿Acaso le cobran a uno por ser positivo? Eso es gratis. ¿Por qué pensar lo malo, lo peor de las cosas, si puedo pensarlo mejor? Entonces necesitamos retirarle eso a tu hija. Para que quede más bonita. ¿Se lo retiras? Entonces retírale eso a tu hija. Y donde estaba lo negativo, le pones positivo. POS, POS. Como los mexicanos, los mexicanos utilizan mucho el POS. POSÁNDALE, POSÓRALLE, POSITIVO. ¿Listo? Punto siguiente. Quiero subir la energía. Entonces, Gerardo, dale gusto a tu hija. Sube la energía. ¿Me dices cuándo? LIDA. LIDA, observa si, como te puso tu papá, la energía te gusta. Listo. Punto siguiente. Tenía baja autoestima. No me valoraba. No me daba cuenta de todo que yo valgo. Pues, Gerardo, muéstrala a tu hija todo lo que ella vale. Todo lo que ella es. Y súbele esa autoestima bien alto. Muestra de lo bonita que es, lo inteligente, lo mamá. Muestra de lo bonita que es, lo inteligente, lo mamá. Exacto, muéstrale todo eso a tu hija. Ponle esa autoestima más alta que el cerro Nutibara. Mi hija es una barraca. Mi hija es una barraca. Echala para adelante. No. Ajá. LIDA. LIDA, ¿te gusta la autoestima como te la puso tu papá? O la quiere subir más. Está bien. Ahí está bien. Depresión. ¿Qué le estaba causando la depresión a tu hija linda e inteligente? Yo. ¿Tú se la estabas causando? No. Lo que parecía tu ausencia. Usted no. Lo que parecía tu ausencia. Me hago mucha falta. Ah, pero tú estás ahí, ayúdale en lo que puedas, pero tampoco haga la tarea por ella. Vea, como penitencia, Gerardo, por eso, le va a poner de penitencia un abrazo sanador, porque a su hija los abrazos le daban alergia. Entonces, ahora un abrazo tuyo puede ser un abrazo balsámico, sanador, antialérgico. ¿Lo haces? No. Hágale, pues. Mientras yo tomo café, dele a su hija un abrazo balsámico, sanador, que neutralice la alergia de los otros demás abrazos. Vamos. 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 Listo. punto siguiente hay más motivos para la depresión busca bien por todos los rincones emocionales de tuyo cuando a la tía le he pegado a la tía le pegó mucho tiempo la rega llevó mucho y ella se sentía más sola yo no estaba para protegerla ¿y esa tía era cuñada tuya o hermana? cuñada ¿y cómo llama? Marlene listo yo me encargo de eso ahora Gerardo ¿qué otra cosa ponía triste a tu hija? pelear con su hijo ella lo quiere mucho pero no lo entiende ella le duele, ella duele cuando pelea le duele mucho ella quiere que sean unos niños de bien, responsables, serios no le gusta pelear con ellos no, yo es que si pelea con ellos, gana la pelea no es que es mayor es la mamá y tiene la patria potestad tiene autoridad, es mujer ahí tu hija lleva al arde ganar pero ella se deja ella se deja de tus nietos no se pone bien autoridad entonces ¿qué le aconsejas hoy a tu hija? que se plante un poquito más no mucho, pero un poquito más que se plante un poquito más listo que los ame mucho eso sí entonces eso sí dale mucho amor a tu hija para que se lo comparta a tus nietos ella antes les pegaba también les gritaba porque ella no sabía cómo tratarlos pero ella trataba la tía y ella aprendió solita cómo tratarlos claro la enseñanza que tuvo de la tía sí ella pensó que todo eran los gritos ajá pues pero como los ama tanto se dio cuenta que que si no que eso les doblía así como a ella le dobló claro entonces ¿qué puedes hacer ahí Gerardo? necesitamos hoy cambiar a tu hija que a partir de hoy esos 54 años que le faltan sean los 54 más felices no ella no quiere vivir tanto es que eso acaso es cosa de ella eso es cosa del universo ella le quiere vivir con tu brazo mire el caso tuyo tú hubieras querido vivir más pero te llamaron te tuviste que ir es que eso acaso va en uno ella quiere estar conmigo y qué afán tiene si dentro de 54 años van a estar juntos todo el tiempo que quiera qué afán tiene de que los nietos no conozcan a la abuela es que faltan mucho mucho 54 años es mucho que hace que nació y ya van dice que 36 y para ahí que hubiera sido ayer sí necesitamos la cincuentona más feliz de todas las cincuentonas la futura mejor abuela de todas las abuelas bacanas sí que se van a bajar eso es lo que necesitamos entonces Gerardo organiza a tu hija para que sea la futura mejor abuela de todas sí contenta como yo lo era exacto entonces colócale mucho contento mucha vida a mí me gustaba mucho la parranda el diciembre estar con la familia entonces que tu hija disfrute también eso sí porque ella se volvió muy apagada en los diciembre ah se volvió muy apagada enciéndala porque en diciembre hasta el arbolito hasta el arbolito el de navidad lo encendemos el pesebre lo encendemos y su hija apagada eso no rima eso no concuerda no enciéndala que quede más iluminada que un pesebre o un árbol de navidad a ella no le gustan ya los diciembre entonces eso no es todo entonces que hacemos Gerardo le dejas eso o se lo cambias no que se lo cambia bueno entonces mientras usted lo cambia yo tomo café que quede más iluminada que un pesebre con mucha luz contenta eso llénela de contento por todos los poros por todas partes porque ahora te tengo de sorpresa un punto algo que tu hija quiere pero no te lo digo todavía porque es sorpresa no sé cómo vas a hacer pero ella quiere que le des gusto hemos dicho todavía 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 ella quiere subirla al líbido ella quiere disfrutar eso entonces que haces le subes la líbido bueno súbasela yo espero aquí tomando café me dice cuándo porque voy a ensayar un saludo ya bueno, espera un momento y yo ensayo con tu hija Lida, imagina que estás en un momento romántico con Dani media luz musiquita suave de fondo y ahora sí, como dicen los toreros, al ruedo yo espero aquí a ver cómo te va ¿te gusta así o la quieres subir más? ¿otro poquito? listo Gerardo, tu hija dice que le subas otro poquito Lida Lida otra vez a la faena con Dani bien romántica, bien sexy ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no 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 está bien así o lo quiero subir otro poquito está bien ¿quiere volver a probar para estar segura? está bien ahí está bien listo, así te gustó como quedó bueno Gerardo ese punto quedó muy bien vamos al siguiente tenía mala memoria se me olvidaba lo que no recordaba desde chiquita desde chiquita todo se le olvida y ha vivido y ha sido feliz y ha tenido hijos y ahora tiene momentos románticos con Dani entonces ¿qué hacemos ahí Gerardo? que es muy distraída muy distraída se distrae de paz entonces ¿qué hacemos ahí? ¿le conectas un poquito más a neuronas? sí, que se concentre que se concentre entonces ¿le ayudas con eso? sí bueno hágale pues que no piense tanto y que ponga más atención en el momento oye Gerardo ¿y es que qué piensa tu hija? en bobadas piensa mucho piensa mucho en bobadas sí, piensa mucho mucho en el pasado y piensa, piensa en lo que va a pasar piensa mucho claro, entonces no vive el presente se distrae no, no vive el presente vive en otro mundo está raro entonces ¿qué hacemos con esa zumbambica de hija tuya? que piense en el presente no piense más en el pasado exacto que no piense más en el pasado que vive el presente que lo disfrute entonces punto siguiente que no piense más en mí listo, entonces darle la orden usted es el papá y donde manda Gerardo no manda Lida que viva su vida que no piense más en mí yo voy a estar esperando listo listo a veces me canso eso nos pasa a todos hasta Jesús se cansaba ¿qué hacemos ahí? ya me iba muy cansada muy débil no le rindí las cosas basta de organizar las cosas pero no le sale no se organiza con la subida de energía que le diste al comienzo consideras que ya eso queda corregido sí entonces punto siguiente antes se alimentaba muy mal pero ya lo hace mejor bueno dolor de cabeza en la mañana ¿cuál era la causa? no sé a su mamá también le dolía mucho la cabeza bueno entonces lo arreglamos ahora con Gloria vamos al punto siguiente este sí que está interesante mucha rabia rabiosa enojona corajuda ¿cuál era la causa de eso? porque nosotros nos quedamos morir y nos la dejamos sola por la vida que vivió con la tía y porque quedó solita viviendo sola los 10 y 30 años ella misma la quita listo entonces ahora yo me encargo de solucionar eso con la tía retírale todo lo que le puedas retirar y pasa un momento a Gloria para que la salude Lida saluda a tu mamá hola mamá mamá perdóneme perdóneme así la quise pero yo tenía más simpatía con mi papá pero también me hace mucha falta tan bonita Gloria tu hija ¿es fea o es bonita? bonita ¿a quién salió? a mí entonces díselo y otra cosa Gloria tu hija quiere saber si en algún momento en los sueños te has comunicado con ella no entonces ese sueño que ella tenía con una casa antigua ¿es de una vida pasada? sí es ella misma listo ahora vamos hasta allá ¿qué consejo le quieres dar hoy a tu hija antes de despedirnos? que sigue igual para adelante que ha sido muy buena mamá que yo fui la que casi tampoco me acerqué a ella porque también me iba por el lado del niño y Jonathan pobrecito mi muchacho también está solito con los dos niños pero él va a salir adelante ajá porque estoy ahí yo le estoy ayudando nosotros nosotros nunca lo deseparamos nunca yo los quiero mucho y le quiero dar las gracias a mi hermana a Blanca ella me los cuida mucho mis muchachos ella siempre está pendiente a mi niña me la ha ayudado mucho a salir adelante con sus hijos y a mi niño también ella ella no pudo quedarse con ellos porque tenía muchos hijos pero yo la cuido también muy buena mamá y le doy las gracias le doy las gracias porque me cuidan mis niños yo la quiero mucho y siempre la voy a cuidar por eso dio con un buen esposo la vida la recompensa siempre y qué consejo le das con respecto a tus dos nietos Juan Pablo y Joana que traten de entenderlos que traten no Gloria que los entienda sí pero es que ellos también tienen que dejar de ser tan rebeldes papá es muy mala clase entonces mandaselo decir donde manda abuela no manda nieto manda Juan Pablo no hacía tan mala clase con la mamá que ella la quiere mucho ella lo quiere mucho ella solo quiere su bien papito cortese bien usted es muy buen muchacho yo lo sé yo estoy con ustedes bien yo sé que ustedes la aman mucho y no hacen nada mal porque la quieren la quieren sacar adelante pero no sea tan mala clase papá no sea tan mala clase con la mamá la mamá los ama solo quiere lo mejor para ustedes todos y ya tienen un hombre bueno formar un hogar una familia y yo voy a estar acompañando ella es con ustedes lo que yo no puedo hacer con ella no tuve tiempo no tuve tiempo de estar con ella pero yo los amo y los queridos listo gloria haz una revisión de lida a ver si la alergia que ella sentía a los abrazos al pelo ya fue sanada o falta algo ella se preocupa mucho por todo por eso le da se estresa mucho entonces por eso le sale la luz entonces que vas a hacer ahí con tu hija le retiras ese estrés todo completo total retiraselo y otra cosa tú eres mujer y lo entiendes mejor que era lo que causaba el dolor de cabeza en la mañana a tu hija creo que yo no sé sentía mis dolores de cabeza eso me dijo gerardo que posiblemente eso era herencia eso era herencia tuya entonces a mí me retira mucho 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 yo no podía con el dolor de cabeza que me daba tan grande entonces le retiras esa herencia a tu hija examínale examínale la cabeza interiormente tú lo puedes hacer porque eres espíritu y aplícale el bálsamo mágico en esas neuronas y retírales dolor colócale en la cabeza una sensación bien agradable como nunca antes por aquí también mucha nosotros le dejamos la enfermedad que buena herencia no pues esa esa herencia no la recibo yo donde el notario me diga firme aquí que le dejaron esta herencia y yo veo que son enfermedades le digo señor notario vuelva a cerrar esa bolsa que yo no voy a firmar nada eso no lo recibo y ella también tiene el dolor de pecho de Gerardo a Gerardo le dolía mucho el corazón sí él sufría el corazón del pecho entonces ¿qué hacemos? Gerardo ese punto es para ti el balón está en tu cancha hablando en términos deportivos sí ella quedó con los dolores de nosotros no, no, no aflojarle el sostén para que no le apriete tanto en ese pecho retírale su dolor a tu hija que no se preocupe tanto no, quítale el tanto que no se preocupe ¿para qué le bajar el tanto? que es muy intensa y terca es terca es terca como el hijo es verdad y no me lo dijo que era terca entonces ¿qué hacemos con esa terquedad? ¿se la quitas también? sí fuera la terquedad total sí yo no soy así sería muy alegre entonces colócale mucha alegría tuya que sea la lida más alegre de todas las lidas sea alguien feliz como su papá era de feliz listo punto siguiente a ver qué nos falta no faltan dos cosas por eso me encargo yo lo de la tía Marleni y lo de la vida pasada en una casa antigua bueno entonces permanezcan ahí por si los necesito que voy a ir a hablar con la tía Marleni Marleni tenemos algo pendiente con tu sobrina ¿le pides perdón? ya lo hice ya lo hiciste y te perdonó sí ella me perdonó bueno mi hermano no listo entonces vamos a ir a las vidas pasadas Lida tú eres espíritu puedes viajar por el cosmos por el universo viaja a otras dimensiones y encuentra esa casa antigua está hablando con María mi papá aquí yo me voy a grabar la conversación con usted hazlo en el pago ¿Marí? María hay por ahí a ella no le gusta ese nombre de María ajá ajá a ella ya está a la que le digan María solo Lida bueno que no le gusta de otro nombre los padres de esa época la pusieron María que vamos a hacer María ya era una época vieja es una casa grande con las puertas azules sí, eso la enfoca bien ¿y cómo eres allí María? blanca de cabello negro largo me gusta escribir en las noches ¿con qué te iluminas? con una lamparita ¿con qué funciona esa lamparita María? con luz ¿y con quién vives? no sé estoy sola en mi cuarto es como una biblioteca hoy escribí me gustan como los poemas ¿eres una persona? esta es de nombre de María María ¿qué vamos a hacer? en Colombia tenemos una novela muy famosa que se llama La María no pero a ella solo le gusta que le digan Lida y ya no sabe no sabe por qué los papás no lo pusieron ¿y cómo? ¿qué seudónimo te gusta? que no lo escuche bien a ella solo le gusta que le digan Lida ¿Lina? Lida ah, bueno qué curioso y en la vida actual también te llamas Lida se ve que es un nombre que te gustó oye ¿qué consejo le das desde esa dimensión a Lida la de la vida actual? yo me llamo María y ella se llama Lida María pero a ella no le gusta el María ah ella no entiende por qué le pusieron así pues cosas del destino sí nos pusieron el mismo nombre eso veo oye ¿qué consejo le envías? ay que no piense tanto tiene que pensar no es que es un ser pensante racional que no piense tanto en el pasado sí pues que deje pensar en el pasado el pasado yo pienso porque yo escribo me gustan las victorias me gusta aconsejar escuchar ajá pero a ella le trae problemas del pensamiento le traía porque eso termina hoy a partir de hoy va a pensar es en el presente sí ¿qué otro consejo le das? que viva que viva que la vida es muy cortica que disfrute esos 54 años que le faltan sí que sea la cincuentona más feliz de todas las cincuentonas yo no pude tener esa vida tan larga ¿cómo que tan larga? tampoco es tanto no yo yo me fui joven ¿tú te fuiste joven en esa vida? sí ¿y qué aprendiste en esa vida tan corta? ajá no está sola perdí mucho tiempo escribiendo y estando sola perdí mucho tiempo escribiendo y estando sola debía haber estado más acompañada bueno sí haber disfrutado esa parte ya quedó compensada en la vida actual porque está muy bien acompañada ya no está sola ya antes de tener los hijos se pide mucho por la soledad pero ya no ya se siente muy acompañada eso veo ¿qué otra cosa consideras tú que puede mejorar o cambiar hoy la lida de la vida presente de la vida actual? con ahora muchas 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 horas de ver solamente pensar y vivir al presente que sea tener un buen esposo buenos hijos listo bueno entonces me despido porque voy a continuar con Lida de la vida actual la par del universo te acompaña siempre Gloria parece que ya terminamos con tu hija aquí hay dos opciones una la despierto yo o dos la despiertas tú bien feliz bien contenta bien positiva alegre llena de confianza ¿qué decides? para que estar a mi mamá ah pues pásala quería hablar con mi mamá pásala para que la salude Lida saluda a la abuelita aline mi mamá todos están juntitos y a mí no me dejen alivardo solo y luchó mucho por mí no lo dejen solo yo trato de comunicarme con ella pero a usted ya le da como miedo no nos deja casi acercar a ella no le gusta soñar porque los sueños se le cumplen a ella le da miedo perder los hijos tiene medio unidad que vamos a hacer esos son dones que da el universo sí, pero ella no sabe interpretarlos y ella le da miedo perder los hijos ella quiere mucho sus hijos entonces no nos deja como que acercar no, 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 ni riesgos hay que dejarlos que les crezcan las alas que huelen ellos mismos que sean ellos no, yo no los ella no los puede interferir de esa manera a ellos no les va a gustar ni van a madurar entonces abuela pone en regla en orden a tu nieta le dije a hacerles todo ellas son grandes ellos ellos piensan por ellos mismos que den criterio también que confíen en ellos que gracias gracias no me dejen alibardo solo yo los quiero a todos y aquí estoy muy feliz estoy con mis otros hijos todas las familias estamos aquí juntos no nos duele nada ya no me quejo tan estoy bien bueno Lida despídete de la abuela para que ya siga su proceso Gloria entonces que decides despiertas tú bien feliz a tu hija bien optimista positiva o quieres que lo haga yo que lo haga el papá que lo haga el papá Gerardo en fútbol te chutaron el balón a ti listo entonces tú quedas encargado por unanimidad de despertar muy feliz a tu hija yo espero aquí bien ella le va a ir muy bien en la vida todos sus sueños se le van a hacer realidad y ella quiere mi nietecita y la va a tener van a ser muy felices porque hay mucho amor les dejo todo mi amor les dejo toda mi felicidad sean unidos salgan adelante quieran mucho a su mamá no me hagan sola tienen bastante cariño bastante amor que yo no puedo pero yo los voy a estar cuidando siempre yo siempre estoy ahí ustedes me sienten y yo les doy vuelta Juan Pablo no se corte mal con su mamá usted sabe que usted me ha visto que yo lo regaño hágame caso hágame caso papi mamá lo quiere mucho chao no me voy adiós adiós buenas tardes aproximadamente cuántos minutos llevas en ese sillón o cama media hora 51 minutos y cómo te sientes bien tranquila contenta con ganas de salir adelante claro va a salir adelante entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que salen adelante y tú sabes cuál es permites permites compartir la experiencia le tapo la cara entonces vamos a despedir esta grabación pero no te vayas todavía que te voy a indicar luego algo adiós gracias